Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal DaniProCycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 2 de la Itzulia 2022. Todo después de lo que pasó ayer en esa crono inaugural de tan solo 7 kilómetros, pero donde hubo grandes diferencias entre los dos grandes nombres del día, como fue Renko Evenepoel y sobre todo un primo Roglic que hizo una parte final de contrarreloj espectacular, donde estaba igualada con Renko, pero en el final le consiguió sacar esos 5 segundos que estaban en la clasificación general, aparte de muchos segundos al resto de rivales. Prácticamente parece que entre ellos dos va a estar Light Zulia, aunque pueden pasar todavía muchísimas cosas. Aquí el perfil de la etapa de hoy, si os fijáis, más de 200 kilómetros, varios puertos y nos fijamos en el final, esos últimos 10 kilómetros, donde había varios repechos no puntuables y también los últimos 500 metros que picaban ligeramente para arriba. Comenzaba la etapa y prácticamente desde el principio se fue una fuga con 4 hombres, que eran Yvonne Ruiz, Ander Okamika, Yulen Amezqueta e Ibai Azurmendi. Los cuatro tenían una ventaja de unos 4 minutos, cuando quedaban unos 70 kilómetros para el final, dos equipos eran los que tiraban, en este caso Quickstep y Jumbo, y veíamos a los favoritos desde Geraint Thomas, Daniel Felipe Martínez o también Adam Yates, Geraint Thomas que tuvo un pequeño susto con un ciclista del Jumbo, también a Jonas Vingegaard, al igual que a Primoz Roglic, con ese maillot amarillo Sergio Higuita, que ahí veíais la diferencia que le sacó Roglic ayer, en la contrarreloj Renko Ebenepul con ese maillot de lunares de líder de la clasificación de la montaña, o el líder para esta carrera del Bahrein, Peyo Bilbao, que hizo una buena crono, pero viendo esas diferencias en la general parece que ninguno hizo una buena crono, salvo el propio Roglic y Ebenepul. Esa ventaja de la fuga iba cayendo poco a poco, el pelotón iba a un ritmo donde no se ponían para nada nerviosos, pero iban bajando esa diferencia, sobre todo al entrar bien colocados al último puerto de la jornada, 12 kilómetros rondando el 3%, veíamos que tenía un pinchazo, en este caso Joni Zagirre, pero que con su equipo volvía al pelotón sin mayores dificultades, y llegábamos a ese último puerto de la jornada, que estaba justo donde estaba también la línea de meta, y pasaban por ese sprint intermedio, y empezaba la carretera a picar para arriba, si os fijáis, sin grandes pendientes, se podía ir a rueda, en el pelotón se iba relativamente tranquilos, ningún equipo comandaba esta persecución, pero ya habían bajado la ventaja casi a un minuto, debido a la aproximación, pero al principio de este puerto volvía a subir la ventaja, aproximadamente al minuto y medio, ya que ningún equipo quería tomar esa delantera, como hemos comentado, ataque en este puerto de Mauri Vansevenant, salía rápidamente a su rueda, Tejo Giganhat, le cogía la rueda, y aunque insistía el belga, no conseguía soltar a ninguno de los del pelotón, y formar un grupo que quizás era lo que él quería, y finalmente se paraba, esto volvió a reducir la ventaja con la fuga, aproximadamente al minuto nuevamente, así que se volvía a repetir la historia, ningún equipo se ponía a tirar la ventaja, volvía a aumentar la fuga a punto de coronar, vimos algunos ataques, en este caso de Okamika, del Burgos BH, mientras a Mezqueta lo veíamos sufrir en esa parte trasera, el ciclista del Caja Rural, iban a coronar, no se coronaba, o por lo menos no estaba el cartel de los puntos de la montaña, al coronar esta subida había una pequeña bajada, y después otro repecho donde ahí se estaban los puntos de la montaña, y parecía que se lo iban a llevar Okamika, pero finalmente era Ivonne Ruiz el que se llevaba esos puntos de la montaña, para liderar esta clasificación y llevar mañana ese maillot, afrontaban la bajada, el pelotón con mucha calma, coronaba a 1'45 de esta fuga, y afrontaban también esa bajada, 26 kilómetros para el final, y la fuga seguía aumentando su ventaja, llegó a tener dos minutos de ventaja cuando quedaban 20 kilómetros, problemas mecánicos para Enric Mas, que lo solucionaba y con su equipo volvía sin problemas al pelotón, lo dicho, dos minutos quedando 20 kilómetros, parecía que la fuga podría llegar debido a que ningún equipo seguía tirando por detrás, pero ya veíamos que a Mezqueta, que lo habíamos visto sufrir, no estaba pasando al relevo, y esto empezó a provocar esas primeras disputas en la fuga, mientras el pelotón seguía esos dos minutos, le recriminaban a Mezqueta que pasara, porque tenían una oportunidad para un equipo humilde, de llegar y conseguir la victoria, y también de los puntos, que es muy importante, y en estas pausas el que se iba hacia adelante era Ivonne Ruiz, mientras los demás se miraban, todos al ataque para intentar coger a Ivonne Ruiz, que se había ido sin atacar, sino más bien simplemente a base de ritmo, y lo veíamos que cogía una pequeña ventaja con los tres por detrás, que seguían peleándose, y que esa ventaja estaba en los dos minutos todavía, quedando 12 kilómetros, hasta que se ponían a tirar otros equipos, como en este caso el AG2R o el Cofidis, y también otros equipos que querían llegar bien colocados a esos repechos finales, donde se veía esa pérdida de velocidad, eran repechos cortos, pero con un porcentaje bastante duro, los tres por detrás, a base de ataques para intentar coger a Ivonne Ruiz, también atacaba a Guerreiro, se iba a su rueda para el paint 3, y por detrás también veíamos a Tullet, que hacía el trabajo para que nadie se fuera por detrás, la diferencia empezaba a caer, y el Caja Rural se ponía a tirar por detrás en el pelotón, algo que no parecía entendible, porque tenían a Mezqueta en la fuga, pero se veía que desde el coche lo habían mandado, a que no diera ni un relevo, y apostaban todo por detrás para Aular, y veíamos algo que me ha encantado, como una cámara on board en el coche del Burgos BH, y esa batalla que estaban teniendo con el coche del Caja Rural, diciendo como que Aular le iba a ganar a ciclistas como Alaphilippe y demás, pero estaba claro que era la apuesta del Caja Rural, que no confiaban en a Mezqueta, que no se le había estado viendo bien, muchos equipos ya se ponían a tirar para entrar también bien colocados, en los últimos repechos y el último kilómetro que tenía varias curvas, ya entraba el Quick Step, y en el último repecho ya la diferencia estaba por debajo de los 30 segundos, seguía habiendo movimientos por detrás, pero que no tenían éxito, seguían también los tres perseguidores a ataques, pero no se acercaban a la rueda de Yvonne Ruiz, que seguía dándolo todo, pero en los últimos dos kilómetros tenía ya menos de 30 segundos, cogían a los tres perseguidores en el pelotón, los equipos de los favoritos también delante, para entrar bien colocados en las últimas curvas, Renko Benepoel llevando a Julian Alaphilippe, último kilómetro, ya lo tenían a la vista y después de 200 kilómetros de fuga, le daban caza cuando quedaban 500 metros para el final, y era Renko Benepoel el que lanzaba a Alaphilippe, con esas tres curvas finales y el final que picaba para arriba, lanzaba a Alaphilippe quedando 150 metros para el final, soltaba a todos sus rivales, y le daba para celebrar esta gran victoria, victoria para Alaphilippe, y para el quick step con gran trabajo de Renko Benepoel, que veíamos ese abrazo al llegar a la línea de meta, porque le daba para celebrar tanto a Benepoel como a Alaphilippe, ahora lo vais a ver en la toma aérea, gran victoria, en este caso para Julian Alaphilippe, aprovechando un final que le venía muy bien, y también aprovechando que no hay grandes hombres rápidos en esta Izzulia, por ese recorrido tan quebrado, así que Alaphilippe ha aprovechado esta gran oportunidad, que lo veíamos celebrar también con todo su equipo, que hizo gran trabajo en la parte final, y Roglic que mantiene ese maillot amarillo, el podio de la victoria para Alaphilippe, aquí el top 10 de la etapa, con Alaphilippe, Dubéi, Hermann, Hull, Aulard, Godson Martín, Yates, Godú, Evenepoel, y Van Gils, y la clasificación general prácticamente sin cambios, con Roglic a 5, Evenepoel, Cabaña a 16, a 18, Thomas, Yates, y Blasov, a 20, Armirail Izaguirre y Vingegaard, y a 21, Tulet. Aquí tenéis la etapa de mañana, ojo a ese final, muchas partes quebradas, algunos puertos y algunas subidas no puntuables, una de ellas muy cerca de línea de meta, también tendremos media montaña en la etapa número 4, aunque un final un poco más plano, también final muy quebrado, en la etapa número 5, y esos últimos kilómetros que también pican para arriba, y la gran etapa de montaña el sábado, en la etapa 6, con varios puertos encadenados, y final de primera categoría. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.